La Fundación Cooperar ha tenido este último año un cambio de rumbo, si se quiere, en cuanto a cómo trabaja. Para que nos explique y para que nos comente, estamos con el presidente Miguel de Nichilo. Miguel, buenos días, gracias por atendernos tan temprano. Buenos días a ustedes y a la audiencia, muchas gracias por acercarse. Bueno, cuéntenos un poquitito cómo ha sido el 2014 para esta fundación, que se habló tanto de la Fundación Cooperar, se dijo tanto, se escribió tanto de que la iban a cerrar, de que esto se iba a terminar, de que iba a ser solamente para algunas actividades que le venían bien al grupo que está gerenciando Coopetel. Finalmente, Miguel, ¿cómo vinimos? ¿Está el Cooperar, como siempre? En principio, esperemos que se siga hablando de la Fundación Cooperar, pero desde otro ángulo, con un enfoque un tanto más positivo. En el 2014 nos encontró con un primer momento de aprendizaje o de toma de conocimiento de qué situación teníamos desde todo punto de vista, desde el punto de vista institucional en cuanto al rol y desde el punto de vista administrativo en cuanto a cuál era la situación a partir del mes de diciembre en que nos hicimos cargo, junto con el Consejo de Administración, de la presidencia o del gerenciamiento. La primera cuestión fue no, dada la, como ya se sabe y se ha dicho tantas otras veces, no recargar las tintas en cuanto a sumar costos para Coopetel, que estaba atravesando una situación financiera compleja. Eso fue la mitad, la primera mitad del año pasado, agosto, septiembre, más o menos, cuando ya se empezó a normalizar la situación financiera de Coopetel y por lo tanto también nosotros empezamos a ver, bueno, cómo seguir o cómo continuar la gestión en Cooperar. En el mes de octubre se decidió pedir una auditoría externa y a partir de allí se empezaron a suceder una serie de hechos o de situaciones, digamos así. La primera conclusión inmediata fue que desde hacía siete años atrás, pese a que el estatuto dice que hay que hacer una auditoría al menos una vez por año, no se habían hecho, es decir, retomamos un ordenamiento estatutuario, por así decir, con esa auditoría. Las conclusiones de la auditoría fueron varias, pero era perentorio, siguiendo las recomendaciones del auditor, ordenar un tanto la cuestión administrativa. Ahora, ¿por qué en siete años no se cumplió con lo que dice el estatuto? No lo sé, eso yo no puedo, no me puedo hacer cargo, ni sería muy osado, digamos, responder en nombre de los que estuvieron antes, será cuestión de que... No hay nada, no hay ningún párrafo escrito en algún libro que explique esto? No, nos hemos encontrado, no, porque no tiene, para mí no tiene explicación, no sé si hay alguna explicación. Después, otras situaciones de, bueno, falta de información, falta de documentación, todavía estamos resolviendo esto de la mejor manera posible. No es algo, digamos, irremediable, es perfectamente remediable, pero demanda tiempo. Y en eso estamos ahora, ya en el 2015, con una perspectiva diferente. Por ejemplo, ya hablando de la situación de hoy, tenemos que resolver, no resolver, tenemos que recuperar la condición de una fundación que puede recibir donaciones. Esa la tuvimos, se perdió por no hacer los trámites correspondientes en tiempo y en forma, y bueno, ahora estamos recuperando esa condición, que es básica. Yo creo que la Fundación Cooperar, si bien recibe aportes de Copetel, es decir, recibe los aportes de los asociados, debiéramos tender a ser autosuficientes. La forma de ser autosuficientes es presentarnos como una fundación con toda la documentación en orden. Vale, sí, entonces que tampoco estaba administrativamente en condiciones de la cooperar como para funcionar en un 100%. Pienso que es clave lo de tener todos los papeles en orden para poder salir a establecer relaciones con empresas, otras fundaciones, universidades, etc. Y poder gestionar, por un lado, algún tipo de relación institucional, de cooperación mutua con otras fundaciones, por ejemplo, y con las empresas sí estar en condiciones de recibir donaciones, a cambio de demostrar, o demostrar, mejor dicho, una planificación, un plan de trabajo y metas alcanzables. Ahora, si esto no se cumplía, básicamente Cooperar vivía del goteo de Copetel. Exactamente. Vivía prendido de lo que Copetel daba. Exactamente, sí, Copetel es la única entidad que aporta fondos, es la única fuente de ingresos. Ahora, de esta manera se puede conseguir, a través, como usted decía, de empresas u otras fundaciones, otro tipo de fondos. Trataremos, estamos intentando, o sea, este año, rápidamente, en el próximo mes, vamos a empezar a establecer, vamos a explorar. Que intentemos conseguir fondos no quiere decir que los fondos estén, pero por lo menos vamos a hacer un trabajo muy serio, muy permanente de búsqueda de fondos, porque la idea es que se autosostenga, más allá de los fondos que tiene por obligación aportar Copetel. ¿Hoy cómo está económicamente en Cooperar? Estamos recibiendo fondos que cubren los sueldos, los salarios, los impuestos y el funcionamiento operativo, digamos, mínimo. Y a futuro Cooperar puede cumplir esta función también de brindar capacitación de que la gente pueda tener esta fundación como un centro también de estudios. Sí, el año pasado lo que vimos fue que siguiendo, digamos, el orden en el que se venía trabajando, empezamos a dar cursos de capacitación en distintos temas, básicamente computación y otros, idiomas, etc. Pero se produjo, bueno, yo viví el proceso de que... Ahora, Miguel, discúlpeme, lo voy a interrumpir un poco. ¿Sí? Ya vengo medio cruzado con el tema de los turistas que se pierden en la montaña. Ah, por favor, ahí se dónde están. Exactamente. Está bien que se den cursos de capacitación en computación, que se den cursos quizás de telar, pero, ¿qué pasa con el joven de 17, 18 años que quizás no sigue una carrera universitaria? ¿Hay alguna posibilidad de que se le enseñe un oficio que salga a la calle a ganarse el mango haciendo una instalación eléctrica, gasista? Posibilidades siempre hay. Lo que sucede, o por lo menos lo que advertimos el año pasado, fue que hay un cierto interés inicial e inmediatamente, al muy poco tiempo, ese interés decae y el interesado en recibir la capacitación que fuere deja de estar interesado en recibir esa capacitación. Entonces, esto se da tanto en aquellos intentos que hicimos de alguna capacitación para una salida laboral inmediata, como para otras cosas que son más de... como un idioma, por ejemplo, que no tiene un resultado inmediato, si bien se piensa que en seis meses ya la persona estaría en condiciones de manejarse. Pero, precisamente, como no teníamos información, o yo, por lo menos, o el consejo acá no tenía la información adecuada, pedimos, contactamos a una persona para que nos haga un informe, acerca de la oferta, más que de la oferta, la oferta vendría después, la demanda de capacitación en la comarca. Es decir, cuáles serían aquellos cursos o actividades que tienen asegurada una demanda. Esa es la idea. Preguntaron primero qué nos hace falta, un albanil, nos hace falta un cabañero... Exactamente. Y ahí empezará a ofrecer esa capacitación. Entonces, en función de ese cuadro, que hace falta, si nos orientamos, como es nuestra intención, al sector turístico, bueno, en el sector turístico, ¿cuáles serían las capacitaciones más urgentes? Que tengan asegurada, no digo asegurada, pero tengan un potencial de empleo. Y como eso en cualquier otro, o sea, si es la construcción, si hicimos un curso de construcciones seco, y fue muy bueno para aquellos que lo terminaron, que fue un tercio de los que lo empezaron. Son cosas que todavía no están claras. O sea, sabemos que hay una oferta de capacitación, pero no sabemos cuál es la demanda. Por ahí hay una sobre oferta o está mal orientada. Eso es lo que vamos a saber en las próximas semanas. Bueno, y en este sentido, este 2015, entonces va a transitar la Fundación Cooperar ampliando el abanico de oportunidades para aquellos que quieran capacitarse. Es lo que intentamos. Es aquello que intentamos más seriamente, sí. Aunque, también es cierto que, si bien es una misión que nosotros cumplimos, no somos un reemplazo de los organismos del Estado que tienen esta obligación, digamos. Nosotros podemos acompañar el proceso, pero de ninguna manera lo vamos a reemplazar. Correcto. Carolina...